Lo que se llama la fuga del tiempo y la particularidad es que lo escribe como gorila y se siente discriminado. Bueno, ¿qué tal, Barbu? ¿Cómo estás? Bien. ¿Bien? Estoy muy bien. ¿Estás contento? Estoy contento, te quiero agradecer por haberme invitado a este programa. Y primero la tecnología de Crónica TV por permitir que hable, porque bueno, como sabrán, los gorilas, las cuerdas vocales, los gorilas es diferente a los humanos. Y me siento raro hablando como un humano, pero bueno, estoy acá y bueno, agradezco que me hayas invitado. Bueno, la idea es más o menos averiguar cómo haces siendo gorila para escribir un libro, ¿no? Y se complica, tengo un teclado especial para escribir y bueno, si no, a veces uso este lápiz cuando me levanto así a la noche, porque bueno, los gorilas duermen 12 horas al día. Estamos muchas horas al día, dormimos, las pasamos comiendo como 8 horas y bueno, y me pongo a escribir. Bueno, y la idea es qué sería, escribir un libro, ¿para qué? Y porque bueno, o sea, sinceramente creo que el hombre tiene mucho ego al creer que es el único ser que tiene razón. Yo creo que los animales, y en este caso también quiero hacer una salvedad, no somos animales, somos terrícolas al igual que ustedes. Y bueno, quiero decir que bueno, yo tengo, justamente, tengo razón y por eso decidí y me gusta buscarme, bueno, como escribir, como a otros les puede gustar tocar el piano. ¿Por qué sos darwiniano? O sea, estás con la teoría de Darwin, que el hombre viene del mono. Claro, exactamente, exactamente, quizás era el eslabón perdido, no lo sé, pero bueno. Eso se iba a preguntar, ¿qué sabes del eslabón perdido? ¿Qué es lo que sos? Yo sé. Claro, porque viste que la ciencia, vamos a contar a la gente, la ciencia, hay dos teorías con respecto al origen del hombre. Una es la teoría espiritual, la religiosa, que dice que el hombre viene de Dios, que es divino, y que Dios lo puso en la tierra y ya está. Y la otra es la de Darwin, la científica, que dice que nosotros venimos del mono, y que bueno, el humano, entre el mono y el humano faltaría algo que se llama el eslabón perdido. Es una mutación genética. Bueno, ¿qué sabes de la ofrenda? Te voy a explicar desde la mirada de un gorila. A ver, eso, ¿cómo lo ves? Los gorilas tenemos huellas digitales. Pocos, como bien dicen ustedes, animales, tienen huellas digitales. Pero los gorilas tenemos huellas digitales. Los gorilas, los rostros, las gesticulaciones, son únicas. En cada animal son únicas, como en los humanos, que no se parecen. Bueno, los gorilas tampoco. Y esto lo corroboró Diana Fossi, que bueno, lamentablemente fue asesinada, como ustedes saben, porque quiso justamente proteger a los gorilas. Es verdad, es verdad. Bueno, y la idea del libro, entonces, ¿cuál sería? ¿Promocionar esto? ¿Que la gente abriera la cabeza? Que abriera la cabeza. Yo lo que hago en el libro, bueno, aparte de escribir sobre mi historia y cómo llegué acá y contar cómo mataron brutalmente a mis padres, también, bueno, me gusta justamente el realismo mágico, no sé si ustedes sabrán, bueno, hago la mención de Bio Casares o Ray Bradbury. Sinceramente, me gusta mucho leer allá en Camerún, en el zoológico donde estaba, encerrado, fue donde aprender a leer y escribir. Y bueno, me gustó, sinceramente, escribir y, bueno, escribo sin sanficción. Como ustedes bien saben, el realismo mágico, no sé si ustedes habrán conocido las películas de Shileman o Sector Sentido, que va todo normal y de golpe sucede algo extraño, bueno, es lo que me gusta escribir, ser fantasmas, etc. Bueno, ¿y cómo te va como escritor? ¿Te cuesta insertarte en el mercado o no? La gente me lleva muy bien. Pues vos vas así promocionando el libro, ¿no? Claro, yo voy a la calle, voy a todos lados, esta es la historia del libro. Claro, él me escribió que quería venir, él promociona su libro vestido como gorila y el traje lo almohó él, así que esa es la idea. Yo no había ningún traje acá. Ah, ¿no? Yo soy un gorila. O sea, estos carnes, usted me saca la carne y va a dar hueso. Ah, mirá vos. ¿Y dónde vivís? Acá, en Buenos Aires. Y vivo, no puedo comentar porque yo estoy indocumentado. Me pueden llevar preso, me pueden llevar para el zoológico, hay que uno estar... O no, o por ahí te meten en algún piquete y te dan un subsidio, no sabes. Puede ser, puede ser, todo puede ser. ¿Y entonces? ¿Cuál sería la idea? ¿Te va bien como gorila? ¿Te va bien? La gente se llama, me toma mucho cariño. Quizás al principio, quizás como estoy en la calle y a veces salgo de noche, quizás alguna chica se asusta, suele ocurrir. Claro. Me acuerdo una vez una chica en filosofía y letras que, bueno, cuando entré a la universidad estaba el pabellón vacío y se pegó el susto de su vida. Pero bueno, me llevo muy bien con todos, con todos los humanos. Bueno, ahí estoy leyendo un titular que se publicó en algún lugar. Dice, Barbú, dicen que viene el gorilaje. ¿Qué es esto? Ah, eso es una nota. Hace poco me hicieron una nota para la revista Maxim. Sí. Y bueno, y cuentan un poco de mi vida, básicamente de las cosas que hago cotidianamente, que voy al gimnasio, que juego al tenis. Todo eso lo pueden ver en mi página. En mi página, bueno, laurea.baru.com.ar ¿Sabés que estoy tratando de buscar el perfil? Tú yo no lo encuentro. ¿Qué serías? ¿Que sos un proteccionista animal? ¿Que te personificás en gorila para escribir? ¿O esto remite algo del gorila a nivel político? ¿Qué es? No. ¿No? Acá, acá hay, lamentablemente, no sé quién hace lo que ocurrió, si fue en la época de Perón, o cuándo fue, que nos tildaron los gorilas y tildaron al gorila, al pobre gorila, y nos comparan con genocidas. El gorila es un animal sumamente pacífico. Así que, sinceramente, no quiero que me comparen con la política. Básicamente, bueno, lo que yo hago es, es como vos, te gusta dar reportajes o te gusta estar en conducir este programa, a mí me gusta escribir. Y simplemente, bueno, doy mi cara. ¿Qué puedo hacer? Esta es mi cara, así que doy, bueno, escribo. Y bueno, la gente, por suerte, no solo, no solo, si quieres sacar una foto conmigo, también lee mis cuentos. Te digo que es una buena manera de promocionar un libro. Sí, sí, básicamente sí, porque bueno, la idea es que justamente la gente, bueno... Yo todavía no lo leí, pero básicamente por lo que estuve ojeando, son cuentos. Hay una novela corta, Días Tristes y Días Alegres, que trata la historia, bueno, de un hombre que es un hombre muy rico, un griego, de descendencia griega, norteamericano, que bueno, que vivió muchos años en la Argentina, que cae su avioneta en una isla perdida de Micronesia y conoce un hombre. ¿Quién es ese hombre? No se sabe. Simplemente empieza una relación extraña entre este hombre que se llama Michael Sarabacos, con este hombre misterioso que no sabe cómo llegó a esta isla, que siempre al parecer estuvo, que no recuerda haber envejecido, y bueno, justamente empieza, bueno, el diálogo entre estas... ¿Hay retorno? Escucho retorno. Es muy complicado hablar como humano. Bueno, en fin, como le decía, estas dos personas, bueno, empiezan a tener una relación, y justamente este Michael Sarabacos quiere salir de la isla, y bueno, y este hombre justamente no quiere, porque es la única compañía que ha tenido en su vida, ese es uno de los cuentos que...